¿Qué hay? Saludos a todos, aquí señor extemporáneo, extempo para los amigos, y estamos en un nuevo episodio de Darkest Dungeon, bueno, después de unos días sin subir capítulo. Unas cositas antes de... Hoy vamos a ir a por este boss, a la carne, el cuerpo embrionario, ¿embrionario? El embrionario es el del final, ¿no era algo más? No sé, no me acuerdo cómo era antes, pero bueno, que es el último boss, y dan también este trofeo, si lo matamos, el corazón de carne. Entonces, nada, como os estaba diciendo antes de empezar, pues comentaros con una excusa de pasada, ha habido un parche muy extraño, la verdad, y que todavía parece que golea, ¿no? Que me ha hecho que varios de mis personajes hayan bajado del nivel 6 al nivel 5, extrañamente, si os acordáis del último episodio, subí, pues, como veis, estamos en la semana 108, creo que fue la 106 la que subí, me parece, porque jugué una partida entre medias, y tenía varios personajes que estaban ya a nivel 6, vamos a ver, habían subido a nivel 6 con la última misión, ¿veis? Aquí me ponía a nivel 6, sin embargo, ahora tengo a Tosco, el bandolero, pero ahora lo tengo a nivel 5, inexplicablemente, faltan dos puntitos para alcanzar el nivel de determinación del nivel 6, creo que ha habido un ajuste extraño, que no, la verdad es que me ha sentado bastante mal, sinceramente, porque, bueno, yo que sé, tú estás acostumbrado a unos personajes con un nivel, y de la noche a la mañana que te lo cambien para, no sé, un ajuste extraño, no sé, es un poco, no, a mí no me ha gustado mucho, por otro lado, Aira, como veis, la tenemos a punto de subir a nivel 6, que creo que me subió bastante más de como estaba, Bobil, que estaría bien llevarlo hasta, hasta mazmorra, hasta a nivel, a nivel 4, entonces, bueno, no sé, es un cambio un poco extraño, luego, sé que hay muchos cambios que no han estado motivados, pues, por la gente, que, sobre todo en las traducciones, que comentaba, por ejemplo, esto que era guerrero, era hombre de armas, lo han, era Manhattan, si lo han, lo han cambiado el nombre, y, Diabla, sigue siendo Diablo, sí, eso es verdad, pero hay otras cosas que sí que le han cambiado el nombre, por ejemplo, a ver, Asesino de, creo que lo tenía esta, Asesino de Eldritch, que antes era, no sé si era, Fantasmas o Espíritus, creo que lo había traducido, ahora son Eldritch, ¿de acuerdo? que es más, es la palabra, han dejado la palabra en inglés, Eldritch, que ya os he comentado que podría ser algo así como paranormal en castellano, pero, bueno, siempre está mejor Eldritch que Espíritu, ¿no? y nada, vamos a ir con este grupo, como veis, de vos dos, un avalorio nuevo, del coleccionista que no tenía, es la cabeza de Junia, que me salió, en la última batalla fue una mazmorra a nivel bajo, aunque me salió, sorpresa, de nuevo me salió el coleccionista, lo maté, y me soltó esta avalorio, y la verdad es que está bastante bien, lo único que mete muchos daños de esfuerzo, pero voy a llevar esto un poco para, pues eso, para controlar un poquito también eso, lo que pasa es que esta tiene bastantes cosas que le hacen subir el estrés, esperemos que no se pase de estresada, es una, un anhelo más que otra cosa, ¿qué otra cosa tenía que hacer aparte de...? a ver, quería... bueno, esto lo vamos a dejar así, para que se ponga en primera posición y esté en segunda, más que nada es para que meta curas bastante buenas, aunque es verdad que la velocidad no es... con el avalorio nuevo, la verdad es que es cierto que, como os comenté, el que tenga menor velocidad, pues no es muy conveniente, pero bueno, vamos a hacer, si es necesario, podemos ponerle algo de velocidad con la médico de la plaga, que por otra parte tiene mucha más velocidad de... la podía compartir un poco, pero tiene mucha más velocidad, esta creo que también tiene algo, bueno, tiene más daño y eso, si acaso le podemos quitar esta habilidad en el camping, ya que esta tiene muchas cosas para quitar enfermedades, que a lo mejor tenemos que usar, según como vayamos viendo, y nada, este lo vamos a llevar con un Estavalorio para que haga más daño, con habilidades a distancia, y para que esquive, también tiene más puntos de salud por Quix, y bueno, trataremos de mantener, pues una... una... ¿cómo decirlo? Esto es que va a poder aturdir menos, vamos a tratar de mantener bastante luz, eso es lo que nos interesa, así que quizá, quizá voy a subir iluminación a la... a la sacerdotica... a la Vestal, perdón, lo que pasa es que está muy bajo, vamos a ver... esto también me interesaría subirlo para... para debuffar al bicho final, más que nada, y alguna cosita más que quizá yo subir, esto es que creo que está bastante bien las habilidades que tiene, y esto tiene más... 18 daño, 9 precisión y aumenta el crítico. Esto lo vamos a subir un poco. Y... Bupuma... le ponemos... tiene bastante daño, esto incluso lo podemos usar, tiene bastantes posibilidades de aturdir. Esto adelantaría al euro una posición, pero lo vamos a dejar de momento, porque tampoco nos interesa moverla mucho. Y yo creo que... podemos empezar, vamos a embarcarnos. También esta... Zati... tiene bastante, bastante... con este trinque le aumenta el... el estrés. Eso, y sobre todo con esta enfermedad de inquietudes le aumenta mucho el estrés, pero nos la vamos a llevar con este anillo. He estado pensando si llevármelo con un anillo para bajarle el estrés, pero al final he dicho, mira, mejor con este, y aunque es un poquito más arriesgado, a lo mejor podemos hacer que... bueno, que entre en un estado, pues, de super... de super... conciencia y eso, y hacerlo bien. Entonces, bueno, eso lo iremos viendo. Por cierto, el... el equipo este... a ver, un momentín... Era... he dejado yo a la vestal... a Lune, ¿no? En la que nos vamos a llevar... a ver... Son cazadores de brujas. Bueno, vamos a lo que vamos. Era una tontería eso. Vamos a procurar, entonces, que a lo largo de todo el recorrido haya bastante luz. Cogeremos un par de palas, toda la comida que podamos disponer, dos de estos, y una venda, por ejemplo. El veneno puede ser útil de vez en cuando. Hierbas medicinales, también es interesante. Quizá aún menos antorchas. Y... no nos hemos quedado nada, pero bueno, no es real, ya lo sabéis, porque tenemos aquí un montón de avalorios. Que lo que pasa es que no... No quisiera vender ninguno de ellos. Incluso este puede ser útil ocasionalmente. Entonces, bueno... No sé, no sé. Bueno, de momento no vamos muy mal tampoco. Llevamos comida, llevamos antorchas, llevamos hierbas medicinales, incluso algo de veneno y tal. Y algunas vendas, como llamamos a la médico de la plaga, en principio, nos podemos ahorrar bastante en antivenenos y en vendas. Así que bueno. En principio. La cosa es más terrible que puedo describir. Un parásito del laberinto incoherente de órgano, sinu y bone. Bueno, pues tenemos esto aquí. ¿Quién tenía parásito del laberinto? Entonces podemos ir con esta en la primera posición y seguramente nos haga un scout. Esta la vamos a dejar en la última o la primera posición. Es importante que calculemos un poquito... Esto lo vamos a dejar por si a que se hubiera que curar y eso. Esto de momento no creo que sea necesario. Es más interesante esto quizá. Y esta la vamos a dejar aquí para que ataque y vaya curando. Si hace falta pues le podemos meter por ejemplo esto. Esto se va a quedar. Vamos a ver. Supongo que el boss estará en esta posición. Así que podemos ir de aquí a aquí. Sin mucho problema. Vamos a empezar avanzando. Algunos tienen quirks como esta. La peste negra. Afortunadamente esta creo que le podremos quitar enfermedades. Me da rabia que no haya... Tiene muy poca velocidad ya. Eso sí es verdad. Pero bueno. Ya veremos como lo administramos en campamento. Seguramente quite enfermedades. Y el quirk ese de curioso... Pues es que le vamos a hacer. No me gusta mucho pero es lo que nos ha salido. Vale, primer combate. Y sorprendidos. Ay Dios. Bueno, si le quita más daño tampoco. Aunque va a hacer más daño contra marcados. Y eso ya me gusta menos. A ver. Es que resisten mucho los sangrados. Vamos a... Vamos a intentar... Es que no me va a dar igual. Vamos a stunear a uno de estos. Que son los que más posibilidades tienen de... Astío. Sí tendremos que campar aquí. No puede ser. ¿Pero cómo es posible? Pero bueno. Madre mía. O sea, si consigo curarla, pues bien. Si no lo consigo curarla, lo llamo... Madre mía. Si me puedo demorar esta expedición. Porque esta necesito. Menos mal. Necesito curarme a mí, sobre todo. Vamos a ver si funciona una buena cura. Bien. Esto nos hará aguantar un poquito. Pero tenemos que empezar a matar a estos tíos ya. Voy a retrasarme con esta. Y vamos a intentar avanzar. Menos mal que ya han decidido atacar a alguien más. Menos mal. Por fin decidieron hacer algo. Porque... No estaban decidiendo hacer mucho. El zarpazo del muerto. Cuidado. Aunque este esquiva bien. Esta es la que tiene menos posibilidades de esquivar. Pero tiene buena cura. Eso sí. Vamos a intentar hacer un... Stunear de nuevo a este. A este, perdón. Joder. Ha resistido. Es que me han movido a esta. Ese es el problema. Que me han movido a esta. Vamos a adelantarlo. Este aguantará en principio el veneno. Su formación se rompió. Mantén la ofensiva. Vamos a curarnos todo lo que podamos. Si me saliera un crítico ya estaría genial. Pero bueno. Resiste el sangrado también. Vamos a curarla a este. No mete mucho oportunamente. No sé si puede salir un crítico. Vamos a tirarle una floja. A ver. De nuevo una cura. Bien. ¿Cuánta resistencia al aturdimiento? 55. Debería aturdirme esto a ver. Vamos a ver. Sí. Esto sí que le aturde a estos. De nuevo que los gusanos tienen mucha resistencia contra el aturdimiento. Bueno. A ver si lo pudiera. Vamos a cogerlo con esta. A ver si... 40 de evasión. A ver si pudiera salirnos algo que contrarreste los debufos que tiene. Vale. Claustrofobia. Bueno. No está mal. Podría haber sido curioso. Pero no está mal del todo. Vamos a ver. Vamos a seguir avanzando. Y este lo vamos a dejar aquí. Y a esta la vamos a poner... Esta habilidad por ejemplo. Pues se la tiran hacia adelante y quitarle menos. Y todo esto pues habrá que cambiarlo. Eso sí. Nos han quitado tos crónica. Ahora hace más daño. T5 de probabilidad y virtud. Esta es que es muy difícil. Con hastío ya la cosa cambia. Porque ya no va a ser muy difícil que suba... Que suba... Que suba de... O sea que cuando llegue al estrés máximo... Entra en algo positivo. Con hastío... Las posibilidades son muy pocas. Vamos a ir con luz. Para que nos funcionen todos los avalorios. Recordad que lo que nos interesa es el boss final. Que en principio estará ahí. A ver que hay. Bien. Un sampler... Pasamos de él de momento. Además va a ser un sampler... Un sampler de nivel final. Hemos venido aquí a hacer el boss. A ver... La patrulla. Vale. Vamos a mirar esto. Vale. Y... Vamos a entrar aquí. Y vamos a... A ir hacia el boss. Pero antes de nada vamos a acampar. Eso es lo que primero vamos a hacer. Vamos a dejarnos las trampas. Ahí va. Una sala oculta. Pero no tengo llaves, tíos. No tengo llaves. Vamos a hacer el boss. Y depende de cómo nos quedamos. Aunque podríamos subir y mirar si hay alguna llave. Bueno, de momento vamos a acampar. Ir a por el boss. Y... Si eso luego miramos. Lo que podemos hacer. Es que es tentador, eh. Ir a por una sala oculta. Lo que pasa es que si tuviera una llave iba ahora mismo. Pero no la tengo. Y solo enfrentándome es muy difícil que me aparezca en un... Joder. Por una vez que no me he hecho llaves. Ay... Y sé que con las palas no funcionan. Bueno, vamos a... Hacer un cambio. Y... Vamos a acampar aquí. Y ya vemos si podemos enfrentarnos a él y... E ir a por ese boss. Venga, vamos a acampar aquí. Lo primero es el boss. Vamos a... Vamos a hacer un... Banquete porque... Tenemos suficiente para ir aguantando. Nos damos esto. Esto. Es lo primordial. Y con esto vamos a quitarle... Eh... Enfermedad a un compañero. Por ejemplo... Lo que pasa es que no... Nos... No lo gastaría casi toda nuestra... El tiempo. Vamos a usar esto. Y esto... Vamos a usarlo con esta. Y... Y hemos quitado todas las enfermedades que tenía. Bien. Vale, pues en principio está bien. Vamos a acampar. Y... Iremos a por el boss. Y luego vamos a ver si pudiéramos obtener... Eh... Pues una... Una llave para ir a por esa puerta oculta. Que hago en la mano. No tener llaves aquí para poderlas activar. Mmm... Es casi imposible aturdir a estos tíos... No... Vamos a cambiar de pos... Bien. Obviamente no ha hecho lanzamiento de cráneo, ha sido para estrés. A ver si pudiéramos... Es mejor quizá poner un sangrado, no tiene mucha resistencia. Vamos a quitarlo. Vamos a intentar atacar a este, por ejemplo. Tenía que haberme curado distinto. Vamos a meterle un Blight. Y a ver si pudiéramos atacar... ¡Bien! No está mal, pero no es suficiente. Tenía que quizá haber usado... Es que no va a esquivar con esta luz. Voy a curarme, que me interesa más. Bien. Además un crítico. Me baja el estrés. Perfecto. Todavía no muere. Esto no es desgarro. Es para que suba el estrés. Bajo un poco la luz. Bien. Me ha evadido. Seis, diez... Este muere en el siguiente turno. Nos interesa atacar a los bichejos. Bien. Si. Genial. Esto nos va a dar igual un poco lo que usamos. Vamos a usar una curación por sacar un día crítico y quitarnos un poquito de estrés. Pero vamos que... Una victoria. Tal vez el punto de desactivación. La luz. La promesa de desactivar. Tiene una llave. Lo habría agradecido. Vamos a subir arriba. Y usamos este para desactivar, que es el que mejor habilidad de desactivación de trampas tiene. Que... Si, bueno. Está en la posición uno. Esta permanece en la posición uno casi todo el rato. Excepto ahora que vamos a... Vamos a iniciar con este hombre. Esta... Lo que vamos a hacer va a ser dejarla en esta posición. Por si acaso hubiera que adelantarla. Tenemos algunas... Curas y eso. Y... Sobre todo tenemos... Pues... Vendas y... Algún antiveneno. Pero con esta, sobre todo con la médico de la plaga, nos interesa haber entrado así. Este era... ¿Con qué nivel de luz? Con... 75. Vamos a dar un poco más la antorcha. Y esta... Esquiva y hace daño. Esta... Vamos a ver... Vamos a comprobar sobre todo las habilidades. Esta no me hace mucha falta. Esta es... Esta es más interesante. Esta no me hace falta ninguna. Esta... Vale. Y esta... Está bien. Con curas en área y eso. Mmm... Vale. Yo creo que... Esta está bien. Esta no está mal tampoco. Quizá esta... Quizá esta más... Es... La que menos falta... Me vaya a hacer. Avance del duelista. Para posicionarnos y atacar así de primera fila. Aunque sobre todo... Vamos a querer usar esta. Bueno. A ver qué tal. Yo creo que está bien. Venga, vamos a ver qué tal. Sale. Vaya hombre. Vamos a ver... Vamos a empezar metiendo... Eh... Sangrado... Ah... A estos dos. Porque... Es... Es... Es un sangrado bastante tocho. Meten bastante. Pero bueno. Tenemos... Curaciones y eso. Lo que pasa es que lo voy a hacer dos veces. Bien... Crítico pero... Bueno. Ahora nos toca con esta y va a hacer un buen golpe. Yo creo. Vamos a meter un sangrado. Bien. Y con esta vamos a curar... Todo lo que podamos a esta. A intentar... Stunearnos. Pero bueno, no es muy grave. Vaya hombre. No vamos a poder atacar a la primera posición con esta. Pero sí con esta. Vamos a ver qué va a atacar otra vez aquí. Eh... Vamos a ver... Eh... Vamos a procurar... ¿Quién tiene menos protección? 50... 80... Vamos a... Golpear a la última y darnos daño. A ver si... Podemos usarlo después. Mira, resistido. Joder, pues ya se habrá esquivado a mí. ¡Ah! Vamos a ver... Vamos a intentar... Bueno, primero me voy a meter esto. Y... Vamos a... Curarnos a todos. Venga. De 5. Bueno... A ver si cambiaran a una posición más favorable. Un poquito mejor. Lo que pasa es que este turno está perdido con este. Pero bueno, podemos atacar con este. Vamos a ver... Vamos a ver... Si podemos atacar a este. A ver si sería crítico. Pero este no está saliendo. Este va a atacar a los otros primeros. Por desgracia ataca a este. Pero bueno... Tenemos vendas y esas cosas. Vamos a meterle una cura a esta. Y le quitamos esto. Bien. Lo he esquivado. Vamos a meterle una cura a mí mismo. Y... Ya está. Me curo... Bastante. No es tanto como yo quisiera. Pero bueno... Bastante. Vamos a optar por... Envenenar a estos dos. Venga. Cuidado con esta. Tienes que... Tienes que ser un malo. No pueden dejarle un respeto. Pero no pueden atacarnos de momento. Así que bueno. Necesitamos un crítico de esta. Veintiséis no está mal. Pero necesitaríamos un crítico. De verdad. Seguimos en el muy clasifico de Oblivion. Madre mía. Vamos a intentar atacar a este. Venga. De todas formas... Nos va a dar igual. Porque en esta posición... Nos pueden atacar de cualquier sitio. Más o menos si atacar. Bien. Vamos a curarnos a todos. Sacarnos de las puertas de la muerte. Ahí. Podría haberme curado con este. Bien aguantado. Vaya. Bueno. Pero este es... Este es el último. El único peligro es este. El del fondo. Que ataca a los dos. Para varias. Que ataca a los dos. Que ataca a los dos. Que ataca a los dos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si pudiéramos mover primero. Menos mal que aguantar. Vamos a meterle un... Sangrado. Vamos a curar a este. O... Vamos a meterle un... Sangrado. Porque este es de 8. Eh... Vamos a curar a este. Que meta una buena... Torta. Yo creo. Sí. Vamos a curar a este. Porque este ya atacado. Creo. El del final. Vamos a curar a este. Ah. Y nos curamos a Emo también. Bien. Bien. Perfecto. No me acuerdo. No. 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 ha tenido que stunear. Tiene protección 80, es bastante protección. Vamos a permanecer aquí, a ver si en el siguiente turno pudiéramos atacar. Esta nos va a atacar primero. Estos monstruos van a ser difíciles de derrotar, pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Vamos a ver. Es que tiene mucha protección, pero bueno, se han metido un sangrado. A ver si pudiera curarme. Si puedo curarme con este, pues estaría bien. Bien, no está mal. A ver, una cura general. Si sale crítico, estaría bien. Cura general, venga. Bien, siete está bien. Problemas... Problemas que no paran. Problemas que no paran estos tíos. Lo primero, me voy a quitar esto para quitar carga. ¿Quién tiene menos protección? Estos tienen 70. Venga, vamos a dispararle a este medio. No he aguantado, venga. Pero todavía no estamos a salvo. Veo a darme curación y ataque, venga. Menos mal. Vamos a curarnos todos. De nuevo. Venga. Me va a entrar en las puertas. ¿Solo uno? ¿Quién tiene menos resistencia a la hemorragia? Este. A ver si pudiéramos meterle una hemorragia. Venga. Bien. Esta no esquiva ya nada, la pobre. Por desgracia. Tenemos para quitarnos cosas también, pero el problema es que van a atacar a estos primero. Lo he aguantado bien. Pero uff, dos hemorragias. Con esta no podemos hacer otra cosa más que curarnos. A todos. Sacarnos de las puertas de la muerte. Meternos en una cura. Está siendo este boss. Tremendo. Y intentar que sea crítico. Es que todavía tiene mucha protección. Venga, bien. A ver si moviéramos primero. Haucer de vida, vaya. Bien. ¡Off! Madre mía. Vamos a seguir un poquito. A ver, ¿esto fuera? Eh... hemos perdido la pobre... Médico de la plaga. Vamos a bajar abajo. Como quita. No muy bien, eh. No está muy bien. Madre mía, como quita esto. Obviamente no vamos a ir a por el sampler. Eso está claro. Pero sí quiero mirar lo que hay en la habitación oculta, porque aunque no tengamos llave... Sí que... podemos explorarla. ¿Teníamos algo? Todavía no. Bueno, ya la abré ya por nosotros, como podéis ver. Bien. Bien. Un poco más de comida. Este está lleno. Este todavía puede haber acabado un poco. ¿A esta le acabo un poco? No. ¿Qué hay en el otro lado? A ver si hubiera una llave. Bien. ¡Qué suerte, chicos! ¡Qué suerte! No, cuidado. Nada de cuidado. ¡Qué suerte! Lo que me faltaba... Bueno, esto... ¡Bien! 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 No me puedo creer la suerte que hemos tenido. Bueno, hemos perdido a una médico en la plaga, pero bueno, tengo otra subiendo. Y... mejor. Bastante mejor. Y me la ha hecho su función. ¡Qué batalla, chicos! ¡Qué batalla! He estado bastante callado, pero... ¡Uff! ¡Bienudo batallón! Y nos hemos llevado todo esto y... ¡Uff! 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 A ver, creo que ha salido la estreca. ¡Austrofobia! Bueno... No ha ganado nada ni... La pobre Sati y la pobre sí. Eso sí, me ha quedado... Pero bueno... Que era un boss... Ya habéis visto todo el daño que metía. Quizá tenía que haber puesto a la Vestal para quitar... ¿Puedes sentirla? La batalla entre el mundo y esa dimensión del delirio... Están tenuamente cortas aquí. No he dicho mucho... No he dicho mucho... Durante la batalla... Eh... Pero bueno... Es que ha merecido la pena. Uff... Bueno, pues... El laberinto ya está despejado. Queda el cañón de bandidos. Estos de momento se lo han ganado. Vamos a... ¿Qué es lo que me ha tirado? Ni he mirado la Valorio siquiera. A ver... Ordenar por... Eh... Pero tengo... Yo tenía tres de estos. ¿No? Sí, tenía tres de estos. La... La Vestal tenía otro. A ver... Exacto. Tengo las tres cabezas. La cabeza de Barristan... Que da 25... Trece de protección y... Quitada... Bueno, aumenta el daño por esfuerzo, pero... Mmm... Pero... Da la tercera protección que es para tanques. Esto que es para DPS. Quita salud, pero... Aumentan 25, eh. El daño. Y... Esto que es para la Vestal. Que bueno, la verdad es que estaba curando bien. Podía... Quizá... Pocos críticos para mi gusto, pero bien. Bueno... Hemos hecho el boss... A cambio de... La carne... Como se... Inestable o... Embrionaria, como fuera. A cambio de... La pobre Zati, que la verdad es que... Bueno... Es uno de mis favoritos. Pero bueno, por lo menos así nos ahorramos... Tener que curarle todo esto. Jajaja. Si es que estaba... La velocidad... Bueno, la tenía subida y eso, pero... En fin. Y obvio, y antes de morir, por lo menos le ha quitado una enfermedad a la Vestal. Lo bueno es que no tenía... Tampoco le había hecho fijo nada. Y había participado en bastantes incursiones. Hombre, es una pérdida de dinero. Pero su sucesora la tenemos aquí, Neil. Está a nivel 4 y a punto de subir al 5. Hmm... Oye, bastante dinero. 20.000. No está nada mal. Había un avalorio que hemos ganado que... No creo yo que lo... Ah, este está muy bien. 35% de resistencia a la hemorragia. Con esto es casi imposible que... Y 15 puntos de salud. Esto para un tanque es lo más de lo más. Esto hay que llevarlo en casi todas las incursiones a partir de ahora. Para el tanque. Y... ¿Qué otras cositas así... Curiosas? Ehm... Vamos a ver... Bueno, esto no ha funcionado mal. Pero... Ya hemos subido a... A Tosco, a nivel 6. Y la verdad es que ha salido con muy poco estrés. Eso sí... Tiene igual... Tiene cosas que la verdad que tampoco... Y... A ver un poquito el carro... El carro de los nómadas. Bueno, esto es para... Que hace recompensas. Vale. No hemos pedido tampoco los avalorios de la... De la Vestal. Cosa que está bien. Y había el avalorio este leproso, ¿no? Ah, es un brazalete solar. Ah, claro. Voy a hacer un inciso aquí. Mmm... Yo mi opinión personal lo he puesto en algún comentario. Aunque los... Las cosas de... Los rasgos... Se... Está especificado que es al azar. Tengo la sensación de que dependiendo de cómo se hace una mazmorra u otra... Pues... O lo que... O... Lo que sucede en una mazmorra tiene relación con los rasgos que al final se obtienen. O cosas que pasan. Por ejemplo, aquí he mandado el brazalete solar. Después de hacer la mazmorra con toda la luz. Bueno, eso a lo mejor no tiene mucha relación. Pero... ¿Qué me ha cogido? Me ha cogido... Me parece claustrofobia. Por aglutomania. Y es porque hemos hecho yo creo... Sobre todo batallas en... En sala. Yo creo que puede tener una cierta relación. Esta me había... Se me había quitado un defecto, ¿no? Con Lunae. No sé cuál. Ah, sí. Creo que una de las de... Las de estar en sala o algo así. Bueno, no ha ido mal. No ha ido mal. Quizá... La pobre... La pobre Zapti. No ha podido resistir... Pues eso. Tanto golpe y tanto veneno que... Se ha envenenado la pobre y... Y... Bueno. Pero bueno. Ha hecho curas y eso. Y ha estado bien. Ah, por cierto. Mirad mis ballesteras con el cambio. La verdad es que estoy un poco... Menos hablador que de costando. Pues un poco también por eso. Porque jolín. Es que... Estoy pensativo todavía en el cambio que han hecho de niveles. Que no tengo mi ballester a nivel 6. Y estas... Y estas dos estaban a nivel 6. Las dos. Y ahora esta la tengo a nivel 5 bajo. Y a nivel 5... A punto. Pero todavía no está a nivel 6. Yo no lo entiendo. En fin. Habrá que ir mejorándolos. También me quedan para mejorar un poquito esto. Bueno. Pues... Chicos. Yo creo que lo podemos dejar... Por hoy. El capítulo. Un capítulo corto. Vamos a mirar que tal están la... Bandidos. Bandoleros. Desenfundado. Lento. Menos 4 velocidades. Hombre. Esto está bien. Pero... Esto está regular. Hombre. Es un bandolero. Sobre todo un bandolero que parece que va a melee. ¿No? No me vendría mal. Tener un bandolero a melee. Es una... Una clase que no... No lo he cogido. Evasivo. Evasivo. Persistente. Rector. Straight. Para un rogue. Estoy más contento de lo que hay aparento. Después de haberme hecho este bicho. Era complicado. Bueno. Luna creo que va a ser hora de... Que... Eh... Se relaja un poco. Y la vamos a mandar aquí. A... Al transector. A ver si se quitara... Pues una de sus aflicciones negativas. Eh... Mercurial, por ejemplo, estaría bien. Que se le quitara. Por cierto. Que... A una... A un Lunae... Menos mal que le hemos quitado... Yo creo que ha sido clave. Aunque parezca que no. Eh... Quitarle... Quitarle a Lunae la... El defecto este que era... Que tenía menos posibilidades de virtud. Porque ya tenía un rasgo. Que le daba menos posibilidades de virtud. Y al quitarle... El defecto. Pero no. La enfermedad. Y el rasgo. Eh... Solo nos hemos quedado con el rasgo. Y aún así ha entrado en... En virtud. Y eso nos ha ayudado mucho. Porque yo creo que le mejora las estadísticas del golpe mortal. El aturdimiento y esas cosas. La rapidez incluso le mejora. Y en un healer eso es... Eso es esencial, ¿no? Y esta habilidad de la pobre no ha tenido ocasión. Pero bueno. Si lo hubieran llevado a primera fila. Si hubieran muerto, por ejemplo... Nuestro... Tosco. Pues se habría tenido que usar también esta habilidad. Desde primera posición. No habría quedado otra. Mmm... Bueno. Yo creo que... La vamos a poner eso aquí. Que se vaya... Que vale un dinero. Pero bueno. Por lo menos le bajamos el... El estrés. Quizá vendo alguno de estos anillos. Porque tampoco les estoy dando mucho uso. Y el siguiente objetivo. Pues nada. Es subir a estos... Personajes de nivel. A Lendiel. Y a... Dikes. También habrá que subir de nivel. A Lainom. También habrá que subir de nivel. Que por cierto. A ver si le pongo un nombre. Aunque me mola. Lainom es un... Está chulo ese nombre. A Bobil. Bobil creo que le podría poner un nombre. Pero no se... Le podría cambiar. A otro nombre. No. La verdad es que... Diréis. Ahora no está poniendo... Estemporáneo tantos nombres. Como ponía antes. Que se. Aira. Unlocker. Que eran... Pues era gente de mi hermandad. La verdad es que como... A estos niveles está muriendo tanta gente. Que a nivel alto que hacemos. La mayoría de veces es una muerte. Pues... Ya un poco... Termina... Termina uno por ser... Pragmático. ¿No? Estaría bien hacer alguna de estas mazmorras pronto. Para desbloquear este boss. O a lo mejor hacer una de estas pequeñitas. Para... Para poder... Pues eso. Subir de nivel algunos. Y... Que me salga alguna de nivel quizá más asequible a estas. Bueno. Ya lo iremos viendo. Lo veremos en el próximo episodio de Darkestagnion. Y poquito más. Nos vemos en este. O... Otros series del canal. Si os ha gustado. Pues nada. Los likes siempre se agradecen. Eh... Perdona. Este fin de semana. Ya digo que... Estaba un poco esperando al cambio. Creo que... Creo que el cambio no lo han hecho del todo correcto. No ha habido un cambio... No han arreglado del todo los parchos. Han quitado... Si os fijáis ya no me parece un... Código de programación. Pero hay ataques que se han hecho que no corresponden al ataque real. Estaba haciendo... Me he fijado porque la batalla estaba concentrado. Pero me he fijado que de vez en cuando salían ataques. Que no tenían nada que ver con lo que hacía con... Con el ataque. O sea que... Hay cosas que... Tienen que revisar todavía los desarrolladores del juego. Porque todavía no están... No están... Perfectas. Y nada. Yo creo que un poquito más chicos. Nos vemos en el próximo episodio como he dicho. Ya sea en la cala o en las ruinas. Ya veremos donde. Y nada. Hasta la próxima. Chao.